Oye, menos mal, menos mal que Jorge Martínez entendió mis ganas de ser artista y de ser músico, por lo menos me acercó a la música, me puso a vender discos, a vender instrumentos musicales, pero yo conozco la historia de un amigo mío músico, que se la voy a hacer ahora. Mi amigo se llama Pepe, Pepe, el protagonista de la historia, el músico. Vestía siempre elegantemente de camisa yumurí, guayabero, buen daví calzado. Imagínense, él era giraldo piloto de profesión y tenía un hermano capitán de un burque mercante. Era Isaac Delgado, pello, el afrocán de rostro, con los ojos color azul, celeste, mendoza. Vaya, era un carachi linda, con raizón le decían la sensación de las anacaonas. En la calle, en la calle siempre fue un angelito bocne, caminando con su pacho lento y eternamente muy juanabacallado. Pero la envidia es la envidia y una tarde del mes de Mayito, del año Reyes 73, bajo un cándido sol sonido caliente que rajaba las piedras y en pleno parque Pérez Prado, una banda meteoro, toda la iguamaría ebria, de 15 pielcanelas quiniquini, de la región ritmo oriental original de Manzanillo, lo cogieron en Manolito y su trabuco y sin son ni sazón, mientras el barbarito 10 de la NG la banda vigilaba, los otros son 14 se le tiraron en Piñeiro, a los grecos, y se lo llevaron pa' un Willy Montes de sauce pa' donde estaban el chispa y sus cómplices. Le echaron de la sublime a lo profundo, lo viraron al revés y su charangón, a los dairon, a los dairon y el boom, boom, le cayó el dandén a los horrines de boxeo. En síntesis, le dieron un chucho bate. Conclusión, lo montaner arriba de una ambulancia y a correr con Pepe botando monte de espuma por la boca pa' donde estaba el doctor de los cubanitos. El doctor de los cubanitos era tremendo Aragón y con la lentitud de los elefantes de la salsa, me equivoqué, le puso un Zurich en vena y una transfusión de rojita. El enfermero, que era tremendo tosco, descorté y contreras a todo lo ordenado por el doctor, le metió una LM sobredosis dejándole en bambuleo entre la vida y la muerte. Pero, ¿qué va, caballero? No sirvió Rodríguez, a Pepe lo lavaron con Roberto Fá, lo metieron en Juan Formol y Pachano Foso. Ya en el cementerio, al pie de su rumba, toda adornada de Kiki Coronas, se oía el llanto y los zafiros de las son damas de la barriada y de sus papines, que perdían a un hijo, su mujer, que quedaba Edith más sola, con una niña pequeña, imploraba, ¡Oh, calá! ¡Oh, calá! Te pido que le des resurrección a Pepe, mira que no vio a la niña antes de morir y sus hermanos, hábiles, le decían, ¡ira que eres comebola de nieve, mujer! Ya Pepe, ¡ven y moré! Esa es la historia de mi amigo, ¿qué les parece? ¿Les gustó? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!